Además de tener beneficios a nivel estético si lo utilizamos tópicamente, el mango es rico en antioxidantes, que nos ayudan a prevenir enfermedades cardíacas, así como en vitaminas A y C, y contiene 61 calorías. Proteínas aproximadamente un gramo. También es conocido como melocotón de los trópicos, el mango es una fruta bien conocida desde tiempos antiguos por las tribus indias del trópico y actualmente se produce en todo el mundo. El mango nos ayuda a cuidar nuestro cabello y nuestra piel, al mismo tiempo que nutre y depura el organismo con sus propiedades antioxidantes y diuréticas. Ahora vamos a conocer los beneficios y propiedades del mango, que puede resultar muy beneficiosa si lo consumimos de manera adecuada. 1 El mango previene y controla la diabetes. Comer mango es un gran remedio natural contra la diabetes, siempre que no te excedas. Seguro has escuchado que los diabéticos deben evitar a toda costa esta deliciosa fruta, pero no hay nada más alejado de la realidad. Aunque es cierto que esta fruta es muy dulce, si la consumes en pequeñas cantidades te ayudará a controlar la diabetes. Esto se debe a la fibra que contiene y a que sus azúcares son completamente naturales. 2 El mango también mejora tu salud digestiva. Los mangos son una excelente opción cuando se trata de eliminar problemas de indigestión o acidez. Las enzimas digestivas que contiene esta fruta ayudan a promover la digestión natural y la hace más eficiente. Al ser rico en ingredientes bioactivos como ésteres, terpenos y aldeídos contribuye a mejorar el apetito y también la función del sistema digestivo. Por esto, resulta una buena alternativa en la dieta de los niños. 3 El mango es bueno para bajar de peso. El mango contiene un 83% de agua, y a pesar de su sabor dulce nos aporta pocas calorías y azúcares fácilmente asimilables. Por ello, el mango es una fruta recomendable para estar presente en dietas de adelgazamiento para tomar tanto en el desayuno como en el bocadillo, satisfaciendo la sensación de saciarnos, proporcionando una elevada cantidad de agua y evitando la ingesta de calorías y grasas innecesarias. 4 Comer mango El mango combate la anemia y te ayuda en el embarazo. Sabes que tienen en común la anemia y el embarazo. En los dos casos necesitas consumir la cantidad apropiada de hierro. Al ser rico en hierro, el mango es ideal para prevenir la anemia, ya que este mineral es una de las bases que componen la sangre. En el caso de las mujeres embarazadas, ellas deben trabajar por dos. El pequeño ser que llevan en su vientre requiere de suficiente hierro para la correcta puesta en marcha de sus órganos internos. A las mujeres embarazadas se les suele recomendar tomar tabletas de hierro. El problema es que estas tienen un sabor metálico y no a todas les gusta. Si es tu caso, piensa en añadir un buen batido de mango y espinacas. 5 El mango previene el cáncer y mejora la salud del corazón. Los mangos tienen altas cantidades de pectina, una fibra dietética soluble que contribuye eficazmente a bajar los niveles de grasas en la sangre. Aunque suene poco creíble, el comer mango y disminuir el riesgo del cáncer del tracto gastrointestinal son cosas que van muy de la mano. El mango, al igual que otras frutas, es considerado básico para la preparación de medicinas artesanales dentro de las comunidades indígenas de varios países tropicales. 6 Cómo comer el mango El mango se consume tanto solo como en ensaladas y zumos. La piel del mango no se come, para consumirlo fresco se debe pelar. Dado que el mango es una fruta muy resbaladiza, se recomienda pelarlos de una manera similar a como pelaríamos un kiwi, cortando la fruta a la mitad y separando la pulpa de la piel con una cuchara grande. Y bueno amigos y amigas si llegaron hasta aquí quiere decir que les interesó el video, y que toman muy en serio su salud, y por eso ahora les traigo las contraindicaciones del mango. El mango no tiene contraindicaciones. Pueden ser consumidos por cualquier persona, con excepción de las personas que sufren de trastornos renales, y la diabetes debido a su alto contenido de azúcar. Pero pueden consumir en proporciones bajas. Y bueno ahora pasaremos a cómo preparar un delicioso jugo de mango, sin azúcar. Necesitas estos ingredientes. Un mango fresco y jugoso, un cuarto de taza de agua fría. Modo de preparación. Busca un mango maduro. El jugo sabrá mucho mejor si el mango ha alcanzado su punto óptimo de madurez. Pela el mango. Utiliza un cuchillo afilado para pelar el mango hasta llegar al cuesco. Corta la fruta alrededor del cuesco. Procesa el mango. Coloca el mango en la licuadora y procésalo hasta que quede suave. Asegúrate de que no queden trozos de fruta en el jugo. Y si utilizas un mango con mucha fibra, verás que quedan pequeños hilos de mango en el jugo, los cuales puedes retirar con un colador. Añade agua fría. Con media taza de agua fría por mango. Cuela el jugo y sírvelo en un vaso alto. Modo de consumo. Este jugo de mango puedes tomarlo en ayunas o en el almuerzo. Si te gustó este video comparte esta información con tus amigos, nunca sabes cuánto puedes ayudar a una persona ayudándole a conocer este tipo de información puede ser importante para ellos. Muchas gracias por suscribirte gratis a mi canal, para ver nuevos videos hasta la próxima mis queridos seguidores.